ok chicos partida con el lago hierba vamos a ver qué tal pueblo lacustre partidita ranked cuidado que tengo que encontrar un venadoncio, el venadoncio va a cambiar de objetivo se va para allá al fondo estoy grabando aquí ya surbi porque de cazador no tengo partidas, no he grabado partidas de hunter digo de surbi y tengo muchas de cazador, tengo bastantes la verdad, tengo un huevordo de partidas de hunter así que mejor grabo partidas de surbi y luego subo las de cazador pero bueno vamos a ver qué tal el laujer, o bueno a ver podría sacar varias supervivientes creo que incluso voy a sacar varias supervivientes a ver qué tal sale el asunto no siempre van a salir buenas partidas, incluso esta de aquí a pesar de que lo estoy grabando y comentando a lo mejor igual nunca lo termino de subir porque no pasa nada interesante o cazador saca detención, se tepea, me caza muy rápido porque no puedo escapar y yis no o no me toca quitear de plano y ya está o simplemente no pasa nada memorable en la partida sabes así que, o incluso si pasa algo muy interesante tampoco es como que lo vaya a subir sabes si al final lo quiteo esta máquina ya está afuera perfecto tiene que ir el cowboy o el o el este o bueno bueno el cowboy en realidad el cowboy tiene que ir y ya está de plano o el cowboy o el cowboy no sé si podrá ir a rescatarlo o si o no en fin estoy aquí en la cabina no está mal el tema de la cabina ahorita le hemos puesto ya el tema de los muros faltaría ponerle algunos más el tema este del panel acústico que la verdad ah bueno falló el lazo eh wow se va a llevar el terracio no no vayas no vayas ya paso su límite ya ya paso su límite bro yis a ver si el otro se va si se iba hasta la playa el otro era mucho mejor eh porque ahi lo sentaba ahi no iban a poder sentar eh ahora lo vine a sentar en el medio que creo que ahi si ya por acá y yo tengo que hacer esta máquina de aquí osea que no tengo manera sabes o hago esta máquina o hago esta máquina pasa que el otro esta por aquí cerca osea que estoy F en ese lugar ahi 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 ok ok ahi ahi el autor rescato eh bueno no quise rescatar eh ya paso su límite ya ahi ah 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 Tengo que transgardearlo lo más que pueda Cuidado que van a hacer las ganchas aquí en 3, en 2, 1 Sálvalo, sálvalo Ah, no tiene stun ya, bro Ok, está... ¿Se regresa aquí o qué? No Me la pudiste haber tirado al palo, ¿eh? Guau Guau, casi me doy eso, ¿eh? Yo sí les hago, bro, yo sí les hago, ¿eh? Yo sí les hago, pero la cosa aquí es a ver si mi panita del prisionero le sabe, ¿eh? No sé, pues habrá que intentar, ¿eh? Creo que igual tiene... No, creo que paso, ¿eh? Por aquí no está la escotilla Creo que igual me la juego, ¿eh? No sé tú Me la podría jugar, ¿eh? Ya ves, tiene teleport para tepearse y todo Ojo, 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 que sea... Que sea este... No está por aquí la escotilla, ¿eh? Se tepeado, ¿eh? O a menos es que no me fui a la puerta, ¿eh? A ver si conseguimos abrirla aquí cuanto antes Cosa que dudo bastante porque tiene el gancho Y lo tiene infinito, así que puede venir a sacar Eh... retumbándose entre pared y pared Así que cuidado, cuidado que viene para acá, ¿eh? Nos vamos de aquí, muchachos Nos vamos de aquí, chavales Chavalines Me ha visto, amiga Se ve que estoy aquí Cambio de adjetivo Se va por allá Se va por el... Prisionero, pero mucho cuidado Porque también se le acaba el... El gancho infinito, ¿eh? Eh... Este... Que venga por aquí el... El... El prisionero, vamos 30 segundos, se le acaba el detención, ¿eh? Se le acaba el detención, ¿eh? Se le acaba el detención en 24 segundos, 23, 22 Que venga por aquí el otro, ¿vamos? Vamos, Rob, 18 segundos, ¿vamos? No puedo tanquearle ni nada, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Aquí se confundió el vendedor, bro Ok, por confiado, bro Ok, pues partida, muchachos Con Lanticu Vamos a ver qué tal partida ranked Voy a tratar de sacar variedad de service A ver con cuál sale mejor partida Ya está Eh... ¿Cómo se juega hasta aquí? Me olvidé ya Tap, 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 si o no Tap, tap, tap Eh... Y... Mucho cuidado, Dex Eh... Lanticu, buen personaje Buen surbi La verdad, tierce Eh... ¿Qué es lo que pasa? Que yo soy tierce, ¿sabes? Que en mis manos es tierce Eh... Porque siempre fallo los palazos, ¿eh? Es un venado Para el que está sacando full venados, ¿eh? No está mal porque los venados estos son... Problemáticos, ¿ok? No sé si será el mismo que me estoy tocando acá rato siempre Pero los venados estos son... Son este... Pueden llegar a ser algo pesados, ¿ok? Ve... Pueden llegar a ser algo pesados, ¿ok? Ve... Bueno, la metimos un stuncito, mucho cuidado porque a veces te hace la... En la magia como que se va y se regresa... Y te mete el ganchazo... Ya que esa animación del gancho no tiene... jeje... No tiene dirección, o sea... Puedes estar mirando para otro lado y igual te puede enganchar y... De repente girarse de la nada y te va... Y te... Y te danse el gancho hacia atrás, ¿sabes? Así que... Cuidado, Dex A ver que viene para acá, ¿verdad? No, se lo lleva para otro lado, a ver... Eh... ¿Quién va a ir, bro? ¿Tendré que ir yo o cómo? No... Vamos, Antic... eh... Anticu, digo... Journalist, ¿tú puedes? Jeje, ¿yo para qué voy a ir, ¿sabes? Yo no quiero ir porque me da medio, eh... Está buenísimo, lo rescató sin necesidad... De gastarse el Orfi, creo... Eh... Stun... Uff... Mal vamos, mal vamos, eh... Mal vamos, bro... Esto de aquí lo tiramos... Uy, casi me dabas, eh... Uy... Casi me dabas, eh... Nooooo... Nooooo... Esa es duro, buvo, ¿no? Te pesa duro... Si vienes por aquí estaría muy God, la verdad, no se va, se aleja... La otra prefiere tanquear al prisionero... Pues bueno, yo no puedo dejar la máquina, ¿ok? O viene ella y se cambia conmigo... O... O no hacemos nada, eh... 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 Ay... Eh... 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 ... Waaaaaa... ¡Corre, corre! ¡Este de aquí loquita! ¡Este de aquí! ¡Eh! OK, focus, focus... 件事情 relajando... Que se concentran en codificar la otra Vamos, vamos, suéltate, suéltate Antiku La máquina está casi primed, si la otra viene sería genial Nada más, esta máquina es sin miedo, nena, sin miedo, sin miedo Ahí está, se lo gastó No, está muy verde la máquina, ok, no hay manera No hay manera, no hay manera, ok, no hay manera, no hay manera Ni problema es que quiere No, es que por más que queramos no se puede, ok Puedo pegarle un palazo a esto de aquí, se rompen todas las trampas, la verdad ¿Quieren ver o qué? Mira, se los muestro Un truco mágico Se ha gastado el chungo, ¿por qué se ha gastado el chungo? Y esa vaina que me voy de aquí, esa se queda ahí porque sobrado puede Está sabrado puede hacerlo No me necesite a mí para eso de ahí porque tiene para aguantar aquí mil años Sacamos algo del cofre porque no es inseguro, ok No tener nada en las manos Cuidado, bro, que la vayas a apopiar ahí El otro se curó a sí misma, creo, ¿no? O sea, está jugando mucho ahí la La U Acábala Que lo de arriba hay que la cabe, si no Aquí le va a pegar Acábala Hola, sí, guau, buenísimo ahí con el antiguo, eh La verdad, tremenda Jugada Venga aquí, venga aquí, abre la puerta, abre la puerta Y yo abro muy lento la puerta Tengo el debuffo ese Es el dragoncito y todo está bonito Pero es que yo tengo el debuffo este Que no me deja abrir la puerta rápidamente, ¿sabes? Me demora un culo Hola, sí, guau, guau, guau Lantico salvando el día, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!